Hola Artones sin cola, este video no es un video de la magia contigo común y corriente, no es un video de Disney con Charlo común y corriente, es un video acerca de lo que ha estado pasando o lo que pasó en los últimos días. Como ustedes bien saben, ocurrieron tres sucesos muy importantes todos en la misma ciudad en la misma semana, específicamente en Orlando, Florida. Me toma mucho tiempo, días enteros, después de leer críticas, después de leer notas, declaraciones oficiales acerca de los tres sucesos, pensar, decidir qué voy a decir al respecto y por qué siento la necesidad de decir algo al respecto, porque mucha gente me ha preguntado qué es lo que pienso, qué es lo que siento, qué es lo que sigue, si estaba enterado, si no estaba enterado y si estuve enterado de todo desde el momento que pasó, gracias al poder obviamente de las redes sociales. Comenzamos con el suceso de la muerte de una cantante Cristina Grimmie a manos de una persona que, pues, le disparó en cuatro ocasiones saliendo de un concierto. Continuamos con, pues, un tiroteo masivo, el más grande de la historia de los Estados Unidos, en un antro, en un club, en una disco para gente homosexual. Yo entiendo muchas cosas, entiendo que la gente al día de hoy es intolerante al 99% de lo que diga o lo que haga la demás gente. Las redes sociales te dan una facilidad de palabra, una facilidad de tecleo y de decir lo que sientes o lo que piensas sin importar las consecuencias. En este momento, como he platicado ya con varias personas, incluso con mi esposa, no puedo creer, me resulta completamente increíble pensar que exista tanto odio en una persona. En una persona que, según esto, era fanático de la profesión, de la carrera de otra persona, quien no le había hecho nada malo. Ella estaba trabajando, ella estaba disfrutando, ella estaba haciendo lo que le gustaba hacer. Y también me resulta increíble el hecho de que haya también tanto odio, tanta frustración, tanto coraje, no sé qué palabra decirlo, en otra persona que incluso tenía un matrimonio, que incluso tenía una familia porque tenía un hijo o tiene un hijo y que haya estudiado, que haya planeado meticulosamente el hecho de matar a otras personas por el simple hecho de ser homosexuales o de ser latinoamericanos o las dos o por el simple hecho de no ser como él. Se las pongo fácil y este es el ejemplo que yo le di a mucha gente. Yo, Chalo, soy fan de Disney. A morir, sí, soy fanático. Y muchos de ustedes no son tan fanáticos de Disney. Incluso hay gente que es fanática de Universal y de todos los personajes de Universal. El hecho de que yo sea fanático de una casa productora o de una marca y otra persona allegada a mí sea fanático de otra, a mí no me da el derecho de criticar, no me da el derecho de humillar, no me da el derecho de nada, nada más en su caso de expresar mi opinión buena o mala al respecto. Y ahí queda. La amistad sigue, ¿ok? No me da el derecho de molestarme de lo que a ti te gusta porque a mí no me gusta. Y no me da el derecho, mucho menos, de ir, de romper tus cosas, de irrumpir en tu casa, de tirar una bomba, de dispararte, de golpearte hasta sangrar o hasta verte morir solamente por el hecho de que a ti no te guste lo mismo que a mí. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo puede una persona ser fanática de la música, ser fanática, porque entiendo que era su fan, ser fanático de todo eso y al mismo tiempo desear la muerte de la persona que le gusta? ¿Cómo puede una persona tener una familia, tener una vida, unirte por amor a tu pareja, pero crear un hijo y aún así tener tanto odio hacia la sociedad? Ratones sin cola, no lo entiendo, no lo voy a entender nunca. Ya pasó. Lo único que a mí me resta decir, como le he dicho a todas las demás personas, es hay que seguir inculcando buenos valores. Hay que seguir educando, hay que seguir amando, hay que seguir tolerando, hay que seguir entendiendo. Problemas siempre habrán, pero hay que buscar la mejor solución a ellos. La violencia nunca, nunca, nunca es la respuesta. Yo entiendo que a veces nos gana el carácter y podamos alzar la voz, podamos gritar, y a veces esas son balas, son cuchillos que se quedan en la mente y en el corazón de las personas a las cuales se las decimos, con las cuales interactuamos, con las cuales vivimos, nuestra familia, nuestros amigos. Pero tratemos de que no sea así. Realmente estos sucesos me llegaron. Tengo amigos homosexuales, tengo parientes homosexuales, y no por eso los dejo de querer, no por eso les dejo de hablar, no por eso ya no los veo, al contrario. ¡Qué bueno! ¡Adelante! Ellos son homosexuales, tienen parejas homosexuales. ¡Adelante! Siempre y cuando sus parejas los quieran, los amen, ellos se dediquen a vivir, ellos se dediquen a su trabajo con amor, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Yo tengo una familia, tengo una esposa a quien amo, una hija a quien quiero con todo el corazón, a quien amo con todo el corazón, y tampoco pasa nada. Eso es lo que debemos hacer. Inculquen amor, inculquen valores, toleren, hablen, dialoguen. Eso es lo que debemos hacer. Y en cuanto al último suceso del niño en Disney específicamente, lo único que les puedo decir es lo siguiente, y fue algo que se me quedó clavado, que se me quedó aquí en la mente, en el corazón, de una persona que escribe en el blog de Disney, que dice que podemos en nuestra mente criticar, juzgar, decir, cuestionar a la empresa, cuestionar el evento mismo en donde estaban, cuestionar a la familia, pero no digas o no escribas lo que tú no puedes decirle a esa familia a la cara en este momento. Ratones sin cola, accidentes hay muchos, accidentes pasan todos los días, accidentes hay a cada rato, pero una cosa es un accidente que le pasó a una tercera persona, y otra cosa es el mismo accidente cuando te pasa a ti. Porque cuando te pasa a ti, no es lo mismo, porque no puedes criticar. Esa es la diferencia. Realmente, no me imagino el dolor que esta familia esté sintiendo en este momento, y que va a sentir todo el resto de su vida, porque seguramente les va a tomar mucho tiempo. No me imagino el dolor si yo al menos, y espero que alguno de ustedes comparta lo mismo, si yo al menos cuando mi hija se tropieza, se cae, cuando mi hija se raspa, cuando mi hija se lastima, y viene llorando contigo, y te abraza una pierna, o te hace los brazos para que la cargas, y tú te sientes mal, porque está llorando, a veces hasta te dan ganas de llorar de lo mismo, como las mamás, o algunos papás, que somos pues bastante emocionales, incluso cuando le regalas algo, y ves su sonrisa, no me imagino lo que están sintiendo ellos. En fin, lo único que me resta decir es, cuidemos a nuestras familias lo más posible, es imposible que suceda un accidente, el accidente va a suceder, incluso si estás sentado en tu casa, tomando un vaso de agua, viendo a la pared, si el accidente va a suceder, sucederá. Lo que sí es, apoyemos a esta familia con nuestras oraciones, apoyemos a las familias de la cantante con nuestras oraciones, apoyemos a las familias de los jóvenes homosexuales, que fueron muertos con nuestras oraciones, porque realmente, esas vidas, con todos sus éxitos, con todos sus logros, ahí quedaron, y van a estar en nuestra memoria por siempre, realmente va a ser difícil, porque, yo cuando regrese a Disney, incluso me han preguntado, ¿vas a regresar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con Orlando? La gente va a seguir viajando, yo tengo que seguir cumpliendo con el trabajo, al cual ya me comprometí, y realmente, hay que hacerlo, y ahora, en parte, por ellos, ¿ok? ¿Qué me une a esto? Me une el lugar en donde sucedió, he estado ahí los últimos 17 años, y seguiré ahí, y me han pasado muchísimas cosas, no tan graves como esta, muchas cosas negativas me han pasado, de las cuales he, de, de las cuales he sobresalido, de las cuales he solucionado, y créanme, algo de lo que a mí, me preguntan, de cómo le haces de mi trabajo, y ahora más, que voy a estar ahí, con todo esto que pasó, es cómo dejar a tu familia en casa, y sí, no la dejas de pensar, las 24 horas estoy ahí, y sí, estoy en Disney, pero estoy pensando en ellos aquí, y ellos están pensándome ahí, y una vez que, aterriza el avión, y llego a casa, ya todo es normal, y todo es, más feliz, y hasta el día de hoy, gracias, porque Dios me ha dado, la suerte, de hacerlo durante los últimos 17 años, y de regresar, y verlos, y disfrutar, y todo, pero, no sabría decirles, qué sucedería, el día que, algo como eso, me pase a mí, esperemos que no, esperemos que no les suceda, a alguno de ustedes, y vuelvo a lo mismo, mi mensaje para ustedes, ratones sin cola, sin tanto alarde, sin tanto amarillismo, sin tanto nada, es, eduquemos en valores, eduquemos en amor, en amor de verdad, en magia de verdad, hay que creernos eso, ok, eduquemos, vigilemos, manténganse unidos, y bueno, eso es todo lo que les quería decir, acerca, y al respecto, de estos sucesos, muchísimas gracias, a todos los que vieron este video, y muchísimas gracias, a todos los que, pues, están orando, y se unen al dolor, de estas familias, nos vemos pronto, bye.